En Blue Cave Sargento, sargento Tenemos algo Un adelanto de la familia Piggy Si, voy para allá Voy para allá Inmediatamente Queda en la casa 16 Debes ir muy rápido Si lo quieres Los vecinos de esta cuadra Dicen que pasan cosas muy raras En la noche Se oyen como Como cerdos Como cerdos Si Entendido Tenemos que ir Rápido Bueno He llegado en la época de lluvia Acá en la casa ¿Por qué tiene la puerta abierta? Que tontos Que tonto es el que Cuida esta casa Deja la puerta abierta Hoy empieza el día de mi masacre Mataré a todos los que se metan en mi casa Y ya he visto una Tresa Responderé en algún lugar Para dar miedo Que estúpida es el que quedas Acá ¿Por qué se fue el luz? No dejo de irme más rápido No sé si seguro ¿Qué está pasando? ¿Por qué se van las luces? No Estoy muerto No ¿Por qué se van las luces? Acá debería de haber algo Sí Acá hay luz No Esto fue también Debo de irme para abajo Ha vuelto la luz Pero ¿Qué dice acá? ¿Una nota? Ve Veamos qué es Yo sé que Se han entrado a tu casa Y hola Me presento Soy Pig Que antes era Peppa Pig Te digo de que Te voy a andar atormentando Y te voy a matar Y si quieres escapar Debes de Encontrar Las llaves Para escapar Pero no es Lo único Que te enfrentarás Si quieres Encontrar la cura Para curar a todos Debes de derrotar Primero a SP RP O mejor conocido Como Mr. Papa Así le decimos Nosotros Entonces Si quieres curarnos Vénselo Pero si no Huye de acá Provocando tu muerte Sé donde vives Entonces Morirás Si sales Mierda Mierda Te voy a presudarme Entonces Esta luz Acá está Una llave Sí Está por acá Pero llave Rápido Apúdate Llave Ya Tengo la llave Ya Otra caja Otra llave Esta espada Este cuarto Sí Sí Espada este Una tarjeta Yo sé que necesito Una tarjeta Rápido Ya voy a conseguir Una tarjeta Más rápido Posible Rápido Rápido Apúdate Si no morirás Y no quieres eso ¿Verdad? No Obviamente que no lo quieres ¿Qué querías Al final Tan trágico? Ya Ya lo vi Hasta acá Debo de ir rápido Abajo Debo de ir rápido ¿Qué es eso? Oh no No, 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 no Debo de esconderme rápido Se escucha pasos Acá Acá Escóndete Ya ¿Dónde estarás? Estas puertas Están abiertas Este niño Ya abrió puertas Pero yo sé ¿Dónde se esconde? ¿Por qué no le encuentro? Maldito Niño Está por acá No No está acá Inepto ¿Cómo se le ocurre Esconderse En mi propia casa? Acá Domino John No él Debo de revisar En el único lugar Que sé ¿Dónde estará? Está Acá Te encontré ¿Eh? ¿Aquí dónde está? ¿Dónde se escondió? Hacia acá Estaba hace un momento ¿A dónde se fue? Se ha despistado Corre Corre Escóndete Escóndete Acá Acá Escóndete Escóndete Ya Acá Sí Hemos escapado Estamos Libres Hay que tomar Nuestro carro De policía Vamos Somos libres Somos libres Perdón Perdón ¿Sí? ¿Cómo que Debemos ir esta vez A la A la prisión De Estados Unidos Tenemos otra misión A la cual ir Tomemos el carro Hay que irnos Rápido